Seguimos en Paipa, Boyacá, donde se encuentra la casona que albergó al libertador Simón Bolívar al final de la campaña que nos dio la libertad. Bienvenidos a la casona donde el libertador Bolívar en la campaña libertadora de hace 199 años instauró su puesto de mando y su cuartel general para desde aquí plantear tácticamente lo que fue el final de la campaña libertadora. En esta casona reside gran parte de la historia de Colombia. Incluso en la antigüedad sus terrenos fueron usados como cuartel general del cacique Tundama, el recordado guerrero muisca que defendió su cultura hasta su muerte en manos españolas. La casona, calificativo que hace referencia a una casa grande, antigua y señorial, fue construida en 1790 por el señor Joaquín del Castillo. Conocida también en algún momento como el de Mayorazgo de San Lorenzo, hoy hace parte del grupo de caballería mecanizado número uno general José Miguel Silva Plazas del Ejército Nacional en el municipio boyacense de Tuitama. Y es un patrimonio cultural e histórico del ejército y de la nación, ya que Bolívar estuvo aquí, aquí lo formó como cuartel general antes de salir a la batalla del pantano de Vargas. Precisamente recorrer la casona es seguir las huellas de Simón Bolívar, quien desde el balcón del costado oriental vigilaba el pantano de Vargas y planeaba estratégicamente su siguiente movimiento. Él desde aquí con un monóculo divisaba hacia el costado de allá, a cinco kilómetros de distancia está el pantano de Paipa. Allá estaban los españoles ubicados esperando el paso de él hacia Tunja para emboscarlo y fue donde se llevó a cabo la batalla el 25 de julio en el pantano de Vargas. Esta batalla se dio el 25 de julio de 1819, cuando el ejército patriota se enfrentó a los españoles. Cuando la batalla parecía perdida, Simón Bolívar se dirigió al coronel Juan José Rondón, quien comandaba la caballería, y le dijo «Coronel, salve usted la patria». Desde ese momento, esta frase ha identificado el arma de caballería con la que el ejército libertador logró la victoria. Luego, el 7 de agosto de 1819 se dio la batalla de Boyacá, que garantizó el éxito de la campaña libertadora. Igual que Simón Bolívar representó para el país su independencia, el general José Miguel Silva Plaza significó grandes adelantos para la caballería. Por ello, una de las estaciones del recorrido guiado por la casona es acerca de él. Su reconocimiento fue gracias a que él trajo los primeros caballos de sangre inglesa a Colombia y fueron traídos a esta unidad militar. La casona es un espacio de una riqueza sin igual. Consciente de ello, el ejército nacional permite que sea visitada, para que cada colombiano pueda vivir la historia desde el punto exacto donde lo hizo el libertador Simón Bolívar. El informativo insignia.